Esta fecha apunta el día y la noche se va Al vaca y sedrón, tobillo y laber El niño se duerme al amanecer Al vaca y sedrón, tobillo y laber El niño se duerme al amanecer Lleguen de pinchas y chukis La pinga y San Pedro de Alauco y Poma Antes que no de lo adores, quesillos y flores le van a llevar Al vaca y sedrón, tobillo y laber El niño se duerme al amanecer Al vaca y sedrón, tobillo y laber El niño se duerme al amanecer Oh, 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 oh Mi nana Julio Romero, un caballo de paso y su burra de andar. Con cajas y con guitarras iremos cantando por el olivar. Albaca y cedrón, comillo y la unel, el niño se duerme al amanecer. Albaca y cedrón, comillo y la unel, el niño se duerme al amanecer. Hay navidad, hay bocas, daña para alojar, no habrán de faltar. Mientras la luna riojana se muere de ganas de participar. Albaca y cedrón, comillo y la unel, el niño se duerme al amanecer. Albaca y cedrón, comillo y la unel, el niño se duerme al amanecer.